Hola chicos, bueno, estábamos con el tema de densidad y lo último que revisamos fue que pues no importaba la cantidad de material que tuviéramos, ¿no? Si tuviéramos por ejemplo un estanque lleno de agua o unas gotitas, de cualquiera de ellas podríamos calcular la densidad y la densidad ya estamos seguros que no va a cambiar. Lo mismo ocurre con sólidos, ¿no? Podemos tener una tonelada de cemento, por decirlo así, o una pequeña cantidad y sabemos que la densidad va a ser exactamente la misma. Ahora, gracias a esa propiedad, digamos, es que entonces podemos saber la densidad de algunas sustancias ya de manera, pues como decirles, pues de manera formal, ¿no? Porque no importa la cantidad que tengamos, mientras sea pura, ¿no? Obviamente. Entonces aquí tenemos ya una tabla con las densidades para algunas sustancias. Del lado izquierdo están los sólidos, empieza con el osmio que tiene una densidad de 22.6. Déjenme decirles que todas estas están en gramos sobre centímetro cúbico, aquí arriba lo dice. De este lado están los sólidos y de este lado están los líquidos, vean. Ambas están en gramos sobre centímetro cúbico, ¿ok? Bueno, este, entonces de los sólidos tenemos el osmio, después el platino, el oro, este uranio, plomo, etc. Hasta acabar con madera de pino y madera de balsa, que ya es muy pequeña, ¿ok? Bueno, aquí solamente hay dos materiales, que son el hierro y el acero, que tienen la misma densidad. El acero es una aleación del hierro, ¿ok? Es una aleación que tiene carbono, también es una aleación de hierro con carbono. Pero el carbono lo tiene muy, muy bajas densidades, o sea, en muy poco porcentaje, digamos. En muy poco porcentaje. Entonces, su densidad es muy parecida a la del hierro, ¿ok? Pero bueno, ustedes ahí van a ver que no hay tanto problema para estas dos. De ahí afuera, todas las demás, pues están ahí las densidades. Vean que las densidades, por ejemplo, del plomo, por decirlo, 11.3, comparadas con las de los líquidos, pues son bastante altas, ¿no? O sea, más altas las de los sólidos que las de los líquidos. Aquí el caso particular, por ejemplo, del mercurio, lo tenemos en 13.6. Es un líquido que es muy denso. Si hubiéramos tenido la oportunidad de estar en el laboratorio, les hubiera mostrado el mercurio. Y se hubieran dado cuenta que, pues aunque es líquido, es muy, muy denso. Este, de ahí afuera, miren este, el alcohol, por ejemplo, 0.81, el benzeno 0.90, y el agua, ese tiene la densidad de un gramo sobre centímetro cúbico. Este es como que, pues la más común de aprenderse porque es muy fácil. Y este, el agua de mar varía en 1.03 y, bueno, la glicerina 1.26, ¿ok? Entonces, gracias a esto, les digo a esa propiedad. Es que podemos tener tablas, tablas ya de densidades de materiales. A ese tipo de propiedades se les llaman propiedades intensivas o características de la materia. Características porque justamente caracterizan a cada material, ¿ok? Entonces, vamos a escribir eso. Esto vamos a escribir, la densidad es una propiedad... Aquí no voy a escribir. La densidad es una propiedad... ...intensiva, o sea que está... ...intrínsecamente ahí adentro de ella, intensiva. O también se le llama particular. ¿Por qué? Pues porque es particular de cada sustancia, ¿ok? Particular de cada sustancia. O sea, cada sustancia tiene su densidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a... ...después de haberles comentado esto y de saber que, bueno, vienen en la tabla... ...obviamente esa tabla, pues, puede complementarse. Ustedes pueden buscar densidades inclusive de todos los elementos de la tabla periódica, ¿ok? Ya se conocen sus densidades, ¿no? Pero bueno, por el momento vamos a trabajar con estas. Entonces, vamos a recordar la ecuación. Acuérdense que la ecuación es densidad igual a masa sobre volumen. Porque vamos a empezar a ver unos ejemplos, unos ejemplos numéricos. Entonces, uno, ¿no? Ejemplos, uno. Este, ¿qué densidad tiene un objeto? Vamos a preguntar eso, ¿qué densidad? Bueno, voy a... ¿Qué densidad y de qué material es? Porque eso es lo que me va a interesar. Y de qué material es, coma, un objeto cuya masa es de 84 gramos y ocupa un volumen de 8 centímetros cúbicos, ¿ok? Cerramos encima. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, entonces, pues empezamos con... Ya saben los datos, o la incógnita. Bueno, la incógnita es buscar que la densidad. Si yo encuentro la densidad, con eso voy y busco la densidad en la tabla y ya voy a saber de qué material es. ¿Están de acuerdo? Si yo encuentro, por ejemplo, que es de 8.6 gramos sobre centímetro cúbico, pues entonces sabré que es de latón. Y así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, bueno, la densidad es la que necesita encontrar. La masa es de 84 gramos y el volumen de 8 centímetros cúbicos. Ahí está, ¿ok? Escribo la ecuación. Densidad igual a masa sobre volumen. Y hago la sustitución. Entonces, densidad... Esta lo puedo hacer directamente porque tengo gramos y centímetros cúbicos. Entonces, ahí no hay ningún problema. 8 gramos entre 8 centímetros cúbicos. Y bueno, ahí ya nada más es hacer la división, ¿ok? Entonces, tengo 84, 84 entre 8 centímetros cúbicos. Le doy el igual y obtengo 10.5. Entonces, son 10.5 gramos sobre centímetro cúbico. Hasta ahí yo ya la encontré. Ahora voy a la tabla y reviso. 10.5 gramos sobre centímetro. Aquí anda. Ay Dios, por aquí anda. ¿Ok? Y entonces es plata. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí voy a poner, por lo tanto es plata. Bueno, ahorita lo voy a escribir. Ahorita les comento algo. Por lo tanto es plata. Este de por lo tanto, no sé si ya les había comentado, pero existe un símbolo específico para eso. Un símbolo matemático, digamos. El por lo tanto son tres puntitos. Así como en especie de triángulo. Entonces, por lo tanto es plata. ¿Por qué? Porque los siguientes ejercicios nada más les voy a poner esta de por lo tanto. Este símbolo es plata. ¿Ok? Entonces, bueno. Este video es hasta aquí. Vayan al siguiente video, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!